I wanna take you baby, take me higher, ayo, daki, shimete, ima Ready to do the tea, ya, moeru toshiba, ki, wo, ko, ste Muy buenas Toku fanáticos y Toku fanáticas, que tal están, yo soy Wolf Y estamos en un nuevo vídeo junto a nuestro compañero Necron de la Cueva de Necron Hola a todos En esta nueva reseña triple capítulo de Ultraman Toriga, ya que como dije en el anterior vídeo de reseña Íbamos a faltar una semana, porque no íbamos de vacaciones con Naoko Y ya estamos de vuelta, así que va a haber tres capítulos Pero uno va a ser un poquito relaxing porque no avanza mucho en la trama Te explico unas cuantas cositas, pero vamos a nombrarlo de todos modos Antes que nada, deciros que los capítulos, como siempre les digo, lo tenéis tanto subespañol en el canal de Youtube de Valtora Profansu Y el mismo día, si lo quieren ver en estreno, lo tienen en el canal oficial de Suburaya Donde está subingles, pero después de dos semanas pues ya lo tienen subespañol o multilinguaje Así que vamos a empezar con la reseña y empezamos con el capítulo 13 Capítulo 13 El Capitán ha desaparecido, creo que era así el título Investigación Meruluru, o como así es, nunca he llegado a entender cómo se llama el personaje Meruluru, básicamente Le decimos Meru Meru, pero el nombre es Maruluru Capítulo centrado en, obviamente, en el alien de esta serie, Marulu Marulu Donde en sí es un capítulo donde te cuenta algunas cositas Pero también no es el típico capítulo resumen que siempre te lanzan en las series de Ultraman Aquí es como que tiene su historia, pero a la vez te especifica algunas cosas que pasaban en capítulos anteriores El capítulo está centrado en la desaparición del capitán y pasan ciertas cosas Que al final, a ver, el capítulo está entretenido Divertido Pero al final está así como what the fuck Te explican también el origen de Marulu, de cómo entró a Guts Y es un poquito también, un poquito what the fuck Porque la forma en que le expresionan el trabajo también es raro Pero vamos con las explicaciones Porque yo creo que lo que la gente le gustó de este capítulo es ciertas cositas que nombraron Por ejemplo, la idea de que Kengo O sea, sí, Kengo No es directamente Trigger en sí Es una reencarnación que tuvo su madre Pero su madre ya sabía que él era alguien especial Eso me gustó bastante A ver, espera, resumen de todo, fumada Ya está, fumada Este está el resumen, fumada Con el capítulo anterior Con el gran break boom que nos dejaron Pues claro, nosotros pensamos que era como una cosa media temporal que había Y no, que al final no Es una reencarnación solamente que se le despertaron los recuerdos Algo así como es Yuna con Yusai Exactamente ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de por qué las formas de Trigger, Power y Sky se consumieron en las torres? Sí Pues aquí también hay como una especie de explicación a eso Y es por eso que, porque esos pilares también forman parte de la tabla Y es por eso que puede crear la CyberKit Que también vale, está bien la explicación Vale ¿Algún otro dato? Ahora no me viene ¿Tú tienes algún otro dato así que hayan explicado? No, en general lo que como digo, o sea, este episodio sirvió como tú has dicho bien Como para hacer un resumen de todo lo que ha pasado Se centraron sobre todo en cosas importantes como Yo creo que se centraron a lo mejor 50% en cosas de lo último Del viaje en el tiempo y todo eso que no llegaron a explicar muy bien Que a mí eso me gustó y como te dije yo en su día Manda huevos que un episodio resumen te explique mejor que en el propio episodio Donde lo hicieron, que manda huevos Y un poquito después como que hicieron cosas Como en plan de, vale, esto es lo de Yuna Con Kengo pasó esto Como por ejemplo que el padre de Yuna era no sé quién O sea, un poquito sirvió como un resumen global O sea, es el típico episodio resumen Que no es que, al menos este episodio resumen Es el típico que, aunque es resumen Es un poquito entretenido Y te avanza un poquito en la historia Sobre todo con referente a un personaje en particular Que es Ignis Claro, es que Ignis fue otro protagonista de ese capítulo Pero el hecho es que también tocaron a los protagonistas de Guts Tocaron como ciertas cositas de cada personaje Que vamos, también es divertido Vamos al meollo que es Ignis Porque aquí Ignis Ya como lo dijimos anteriormente Se pasa por los huevos toda la seguridad de Guts Y entra como Pedro por su casa Y también hay que decir que las personas están muy ciegas Exactamente, porque hace unos camuflajes ahí A los Snake del Sol De Metal Gear Solid Pero es chulo porque se crea su Spark Lance Y eso no lo veíamos, Ignis Que se creara eso Spark Lance Sabíamos que tenía un Spark Lance Porque ya en su día se vio con Que el Spark Lance, después lo vamos a comentar Pero el Spark Lance, decíamos que era rojo Porque resulta que es la propia Digamos, ¿cómo se llama la pistola? La propia... Ah, la funda Eso, que lo que pasa es que justamente en Ignis La funda de Ignis Donde guarda el Spark Lance es roja Por eso muchos pensamos que era roja Pero no, el Spark Lance, después vamos a hablar de ello Que es negro al final Pero es curioso porque se roba el prototipo Y de ahí crea Porque claro, él lo crea también escuchando Toda la palabrería que hace Ignis con Kengo y Juno Porque él toma mucha atención de lo que está haciendo Que de hecho, capítulos después Los que vamos a hablar después También es lo mismo Él escuchando ya sabe cómo hacerlo Que también eso es entretenido Y claro, se roba el prototipo Se roba algunas hyperkits Se roba datos Para crear sus propios poderes Y o sea, como se le ocurre Es bastante chulo Y claro, nosotros pensamos que directamente Se iba a robar, no sé, el Ancient O algún Spark diferente que creara Akito Pero no, se lo crea el sol Y no, no, a mí me voló la cabeza Me gustó No, también creo que eso quiere decir Que digamos que Ignis es más listo de lo que parecía Que simplemente usando los datos De que descubrió del propio Akito Pudo no solamente crear su Spark Lance Y también sacar hyperkits de dos bestias De dos Kaijus Ya dejando de lado esa mini trama de Ignis Pues hablemos de la trama en teoría de Maruru Que viene siendo No está el capitán Hay una mancha de sangre Que se vuelve loco Maruru nos da a entender Que antes de Gat Era como un investigador privado Un detectivo o algo así A Gat le gustó su forma de investigar Su forma de ser Y lo contratan ¿Cómo lo contratan? Pues el capitán le dice Que le va a grabar una serie de televisión Y se lo va a dejar O que tiene los DVD de esa serie Y se los va a dejar Como origen de cómo se unió Pues es divertido Supongo que al público infantil Le va a gustar O a cierto tipo de público Porque es como el típico Ketch De humor Que va dirigido a alguien Pero no sé A qué público Era dirigido ese momento Y eso vendría siendo el capítulo Porque al final El capitán no estaba muerto Se había manchado con Ketchu Del musculoso Y fue a limpiar su ropa Así que Bueno Capítulo 13 Por la divertida Y por lo de Dingin Pues yo le doy Un 8 Joder Está siendo muy bueno No Me divirtió Porque Ahora Claro Antes de que terminemos Referencia Hay una referencia muy buena Que para los fans de la Chowa Supongo que lo habrán pillado Que es Maruru Sentado en la mesita Haciendo la interrogación A los miembros de Gat Ese entorno De la habitación Con la mesa Es típico De Alien Metron Que Alien Metron Es el Alien original De la raza de Maruru Que de hecho detrás Tiene una cosa de Metron 7 Si no equivoco Exactamente Y ese Alien debutó en Ultra 7 Y luego en otro capítulo Va a haber otra referencia De Ultraman 7 Que lo vamos a decir Pero vamos Esa referencia está muy chula Y por esa referencia también Le doy el 8 Muy bueno está haciendo Muy bueno ¿Tú nota? Pues yo al episodio Le doy como Ya he dicho antes Un 5 Porque es que yo soy muy hate De los episodios resumen Yo los detesto Y cada año Es que casi los detesto más Ya como cuando sean Resumen Y además es un resumen Relleno Y malo Para mí es 4 3 2 1 Ya Algunos que digo Son insoportables Porque es en plan de Esto no aporta nada Sí Pero se agradece Porque este capítulo Como bien dije al principio Es entretenido Es un resumen Es divertido Porque tiene su mini historia Y nada Ese fue el capítulo 13 Pasemos al bueno Para mí parecer El bueno El capítulo 14 Capítulo 14 Amenaza dorada Este capítulo A mí me encantó Por el hecho de que Te introducen En forma Yo creo que de promoción Porque estos personajes Que salen en este capítulo No son de la saga de Trigger No son de la franquicia Principal Estos personajes son De la serie Ultra Galaxy Fight La anterior Y la que va a salir Después de Ultraman Antónica Que son los seres Soluteon Diabolo Y Tartaros Que Tartaros Debutó en la Ultra Galaxy ¿Cómo era? Galaxy La tenía y se me ha ido De Absolute Conspiracy De Absolute Conspiracy Y el nuevo Que debuta también aquí Es Diabolo Que va a debutar En Destiny Crossroad Que es la Tercera parte De esta Minisaga de Ultra Galaxy Que para mí es una Y que además Hay que tener en cuenta Que la razón por Que ha hecho eso Es porque también Está dirigido por Koichi Por eso También son por Koichi Que para mí Es lo mejor Que ha hecho Koichi En cuanto a Ultraman Esas miniseries Para mí son brutales Koichi hizo Este capítulo Y el que viene Porque como ambos Son del este De Absolutean El que viene Bueno Vamos a hablar de este No nos vayamos Para otro lado Bueno Tartaros y Diabolos Son estos dos seres Que entran aquí En el universo histórico Y vienen en busca De obviamente El Eternity Core Como si hubiera Algo más importante En esta serie Que el Eternity Core Pues vienen Detrás de esto Mencionan también A Kengo Y su Minihistoria De controlar El poder del Glitter Que todavía No lo logra controlar Por fin Tenemos un Kaiju aquí En el anterior No había Kaiju Tenemos al Kaiju Que es un Kaiju Que debutó En la película De All Que se llama Dareabolic Como una tortuga Con cañones Que no me gustó Para nada El diseño Y esa que aquí Lo rediseñaron Pero para mal Porque aquí Dejaré el El de Orp Y por aquí El de Toregal ¿Qué puedes decir De este capítulo? Así en cuanto a A los villanos Que vienen siendo Los Absolutean Y de los gigantes oscuros Pues en cuanto a Diaboro Y Tartaro Tengo que decir Que aparte Por el simple hecho De que como ya se ha visto Y ya hemos comentado Anteriormente De que esto simplemente Es para introducir A estos personajes Como promoción Al Ultra Galaxy Fight Que sirve para el año que viene Pues tengo que decir Que me han gustado mucho Parecían imponentes Me ha parecido curioso El hecho de que De los dos Yo me fijé Y el que crea Digamos Los puentes O el que crea Estos portales Para transportarse Es siempre Tartaros El que vimos En la anterior Es como que Él es el jefe De todo este Sakingdom Y en cambio Diabolo Que hablaremos después Es como una especie Como de sirviente Que parece que también Tiene esa habilidad De ser poderoso Y tener esa especie Como de Digamos Inmortalidad Que hablaremos después Más adelante con ello Y en cuanto a los gigantes oscuros Aquí tengo que decir Que me ha gustado Como Ese tipo de camadería Que iba a haber Entre ellos al principio Pero después Yo no quiero dejar más Para el siguiente episodio Que haya sido Cuando a mi realmente Me ha gustado Y ha habido una parte Que digo A ver Ser sincero Es un poco sacado De la manga Pero me gusta O sea Es el típico Estos episodios Y estos villanos Han sido un poquito En plan Relleno Porque tampoco Es que había lanzado Mucho la trama Pero sobre todo Yo creo que estos Han sido por Todos estos dos arcos Que vamos a hablar ahora Van a ser Por dos razones Uno Para el desarrollo De Kengo y Yuna Y para el desarrollo De Ignis Yo esos son los dos puntos En general Que pongo para los episodios Y a mi también me gusta Esto de que Kengo No pueda Transformar O sea No pueda controlar El glitter Porque te da a entender De que no es el típico Power up Que lo sé usar Desde el principio Y soy el puto Vamos Soy el máquina Me gustó esto De que él No tenga mucho control Con él El punto Que quería resaltar Y que quiero ver Tu opinión Es El capitán Ya está sospechando No me digas En serio No está sospechando Es que lo sabe Es que lo sabe No sospecha Es que lo sabe Es que en el punto Cuando le dispara aquí Recuerda esa escena Lo sabe Es que lo sabe No sospecha Es que lo sabe En el capítulo que viene Es cuando ya da de por eso Y se nota que ya lo sabe Pero aquí Como que empieza a sentir Porque veo Ah, le duele el hombro Me he dado cuenta Que a Trigger Le pegaron una puñala En el hombro Ahí yo creo que sospechaba Pero ya después Más adelante Obviamente ya sabe Ya sabe todo Porque claro Después vamos a hablar Que en el siguiente capítulo Sí que se ve Que ya sabe lo que es Pero aquí Aquí como que Me pica la curiosidad Me gustó que El capitán Sea otro de los que A futuro sepan Que él es Teórica ¿Por qué? Porque habrá como un ¿Cómo decirlo? Más apego Entre el capitán Y Kengo Porque en lo que va de serie No se nota mucho Que haya mucha interacción Entre ellos Y yo creo que eso También va a ayudar A que se acerquen Ignis Obviamente aquí Sigue con Con su mini Minihistoria Porque aquí Es parte fundamental Del hecho De que puedan luchar Contra los Absolute Porque Ignis Le da Le da como cierta Información Para que Utilicen Para que se despierte Este power up De la nave Le da la idea En plan De tú me has dado Información A cambio De información O sea No le dice Me has dado Como yo te robé Sí, sí O sea No lo sabe En plan De yo te eso Como con recompensa Un poquito Pero está chulo Está chulo Porque Ignis Quieren dar a entender De que es el malo Pero Yo creo que a todos Ya le ha robado el corazón Ignis Yo creo que es el favorito Ignis no es malo Es más a lo mejor Te digo A lo mejor la palabra Más que villano Es antihéroe Y bueno Las batallas Las batallas En este capítulo Fueron Geniales El primer El primer round De Diabolo Con Trigger O sea Bueno De hecho En la batalla Contra el Kaiju Sí que también Estuvo entretenida Pero ya con Diabolo Toma un puntito más Un puntito más Y es chulo porque Cuando se transforma Y pelea con Diabolo No te dan a entender De que está fresco Sino que sigue herido Kengo Kengo Y eso también ayuda Entre que está mal Y entre que no controla El glitter Y eso también Hace como que Le temas más A Diabolo Porque claro Diabolo ataca Sin pensar Y lo único que quiere Es quitarle el poder A Kengo Y la pelea Estuvo chula Yo a resaltar Daría Sobre todo La escena Yo creo que era Contra el Kaiju Porque ahora no recuerdo Muy bien Pero era La escena esa En la que se mete O combina A la perfección Gigante Y humanos Ese plano De cuando están luchando Con la pistola Ese plano O sea Yo cuando lo vi Que te mandé una foto Era en plan de Buah Esa escena Me recordó bastante Como dije Al capítulo de Kiramelle Por el hecho De las cámaras Los swords Que aquí viene siendo El Kaiju por detrás Los giros La explosión El fuego Todo Y el hecho De cuando Se va a caer El edificio Y viene Kengo Y dice directamente Toda Sin hacer El típica frase Y demás No Y esa escena Es que es muy chula Y después Crece De forma instantánea Y empuja Y después de eso Utiliza el glitter Nuevamente Y es aquí Ya cuando Entre que está herido Y forma Y utiliza esa forma Pues ya está Hecho Y llega El otro invitado especial De Ultra Galaxy 5 Que para mí Es un ultraman Que me gusta demasiado O sea La forma de pelear La forma Que tiene De interactuar Es como muy decente Es como muy elegante El único ultra O sea De los pocos Ultraman Que no es japonés Exacto Es malación Que ahora vamos a entrar En detalles Pues Ultraman Reboot Debuta En la serie de Tórica Y llega Es que aquí hay otra Referencia muy guapa Llega Igualito A como cuando A Tigan Le estaban volando La raja Y llega Ultraman original Con una bolita Igualito No sé si fue una película O un episodio especial De Tiga Pero es que Es igualito Y de hecho Claro Tiga Tórica Igual Reboot Ultraman Es que Es igual Han aprovechado Muy bien A Reboot Para hacer Esa referencia Ahora vamos a hablar De la origen De este Ultraman Que es Malasio Es una serie anime Que hizo Suguraya Junto a la compañía De esta Malasia Era un anime En 3D Y claro En Suraya Debuta En la serie De Ultra Galaxi 5 Como un Ultraman Novato Que tiene que entrenar Y se vuelve miembro De la Rescue Galaxy Que es donde está Melos Que es Que No sé si es verdad Dicen que es un Ultraman Con un traje Yo estoy Ah Astro Melos Sí El que es verde Y Y claro Le dan ese protagonismo Y ya En la siguiente Ultra Galaxi Ya es como ya Miembro Pero sigue entrenando Porque lo entrenan Los Ultramanes Que también es curioso Porque lo entrena Powerade y Great Que son otros Ultramanes Que no son jamones Mola mucho Mola mucho Esa referencia Aquí dan a entender Que ya es Ya es todo un miembro Que ya es Tiene experiencia Y demás Y Es un mini inventor De Kengo En el siguiente capítulo La forma de pelea Que tiene Porque claro Llega Salva a Kengo Y empieza a lanzar Guantazos como loco Y te fijaste Que es como una forma Como de Tai Chi Una cosa así La forma que utiliza Sí O sea puede ser Un tiro de lucha Así O sea Y lo que me ha llamado A veces se nota un poco De que el hecho De que el palo Seguramente será Un palo verde Y después Como que le meten Posproducción Con el brillo Y demás O sea se nota A veces un poco Pero bueno Esas armas Esas armas Creo que se las da Powered y Grave Cuando terminan El entrenamiento Le entregan el escudo Y el palo Sí creo que sí Porque eso se veía Creo que en las miniseries Luego Ya cuando Se retiran Los Absolutian Pues tenemos El El hecho de que Llega Llega Akito Con el Con la hyperkid Del dragón Bueno la forma dragón De la nave Muestran al A Reboot En forma humana Que yo sinceramente Yo pensé Que lo iban a dejar Como un ultraman Que no le iban a dar Forma humana Y nada ¿Qué te pareció Este capítulo? ¿Qué nota le pones? En cuanto a nota Yo le pondré A lo mejor Creo que un 8,59 Porque me ha gustado mucho Es que verdad Que lo de los Absolutian Y todo eso Ha habido como Demasiados de Ux's Machina Y por cosas De que simplemente Para promocionar La nueva película Pero en general Me ha gustado mucho El episodio La evolución Tanto de Igni Reboot Yuna Kengo Y los demás Todo eso me ha gustado mucho Las peleas Me parecen sublimes O sea Me ha gustado mucho más Estas peleas Que en el anterior episodio Y aunque no han llegado Y yo creo que casi han llegado A nivel de los primeros episodios Incluso un poquito más Esto por el hecho De que Han usado mejor Kaijus Y personas Yo creo Es que es verdad En este capítulo Hubieron Los villanos Los gigantes oscuros Un Kaiju Que se agradece Que tenga un Kaiju Es que hubo Hubo de todo En el capítulo Hubo Estuvo bien Y más encima La parte de Igni Sigue Sigue mejorando Y está Pues yo de nota Le doy Un 9 Porque el capítulo Sí es muy bueno De hecho Podría ser Un capítulo En mi top 5 De los Que va de De serie Y nada Ahora pasemos Al capítulo 15 Capítulo 15 Capítulo 15 Continuación del capítulo Anterior De los De los Absolution No me acuerdo El nombre que tenía Este capítulo Operation Dragon Era por lo de Ah Sí, sí Operation Dragon Como bien dije La continuación Aquí Debuta La forma Battle mode De la nave Siempre me ha gustado decir el nombre Narsu Narsu 6 Narsu 6 Aparece algo así En el episodio Es lo que iba a comentar ahora Es que de hecho Cuando Cuando Meru Le estaba contando a Akito Todas las cosas Que tiene la nave Pues le nombra Que Que él Adquirió Una especie de Bueno que dicen también el nombre Porque le dicen Narsu Que es como un Platillo dorado Y claro Yo digo Será el dragón De De dentro Que se transforma Y eso hace que la nave Se transforme Porque Es curioso Es curioso No o sea más que eso Es que es como que Eso no estaba dentro de la nave Sino que está dentro Eso fue como Eso es un flashback Que dicen que Akito se basó en eso Para crear eso Y que Es eso O sea está basado en eso No es que esté eso dentro Ah vale Me confundió ahí Pues Pues es curioso Porque es Prácticamente el guiño A esa serie Y es curioso también Porque Tanto el capítulo de Meru Como en este capítulo Hay Hay referencias a Ultra Seven Es curioso Y Son buenas referencias que Solo a los viejunos Se darán cuenta Como tú No que va Yo me di cuenta Cuando estaba Estaba mirando Dije Me suena ese dragón Y ahí lo busqué Bueno Aquí sale también La formana de Reboot Que decir que es el actor Shinba Sushiya Que también O sea No es una referencia Es Es una curiosidad Porque este actor Participó Como el personaje Toshiro De la franquicia De Ring Ringu Y salió en Ringu 3 Que hacía del niñito El hijo de De Kayako Curiosidad Está chula Y quería ver Un drama que da miedo Y claro Este Le dan un toque Así como malasio Con el uniforme Que supongo que Que el traje que lleva Es por eso ¿No? Porque es como un tipo Sí Un homenaje al origen De que tiene él Y claro Este actor También creo Que más adelante Cuando está entrenando A Kengo Que es un entrenamiento Un poquito extraño Que de hecho Hay Ya hay meme De la cara de Ignis Por todos lados A mí es que ese entrenamiento Me recuerda mucho A lo que Oluyer Sí Sí Porque claro La idea de De Reboot Es que se despeje Kengo Que se saque Todas las dudas Que se saque Todas las preocupaciones Y claro ¿Qué hace él? Pues los pone a bailar Que a mí también Esa forma de bailar También es como Un entrenamiento de combate Porque si te das cuenta Los pasos son Es como un entrenamiento Y era él El que cantaba la canción Ah Esa canción Ahí ya sí que no lo sé No lo he mirado La verdad Pero Me suena que es su voz Creo Yo lo que pensé En ese momento Es que a lo mejor Esa canción O la que se ve después En el combate En el que están Ese Pensaba que una canción Era de De la serie original ¿Sabes? Que hubiera molado Que hubieran puesto La canción del anime ¿Qué opinas Del entrenamiento De Reboot? A ver Primero Como tú has dicho La cara de Ignis Es un poema O sea Es la cara que yo creo Que pusieron muchos fans Cuando vieron ese Pero es que A mí me hace gracia Por el hecho de que Como digo Me recuerda a Kyoruiger Y Kyoruiger Es la serie también De Koichi Curioso Es que también Claro Sale también Ignis Ahí porque Como dije antes Es que en estos tres capítulos Ignis Mira y mira y mira Y se le ocurren las cosas Y claro Cuando le dice Reboot Que si quiere entrar Para entrenar Y le dice que a él No le hace falta Y le da a entender Que Reboot Sabe sus problemas Sabe lo que piensa Como que dice Bueno Voy a mirar Voy a mirar Porque prácticamente Todo lo que está viendo Escuchando y demás Le está sirviendo Para que él Pueda transformarse No 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 Literalmente Cuando hace Literalmente Lo que hizo antes Reboot Que a mí eso Yo no lo esperaba En plan que eso me gusta En plan que es el propio Ultraman El que pasa su poder A un dispositivo Para que se transforme No es así Bueno si es así Pero tiene otra explicación Y ahora lo vamos a decir Cuando lleguemos a ese parte Porque tiene sentido Porque también es Otro guiño A la franquicia La pelea El segundo round De Diabolo Y Toriga Que es más cortita Porque al final Se añade El dragón Y Reboot No me gustó mucho El segundo No me llamó mucho La atención A mí la verdad Es que me gustó Pero o sea Es lo que te dije Creo que fue ayer Que estuvimos hablando De esto Y es que en plan De que Hay dos maneras De hacer peleas Una es Terrenal Y otra es con CGI ¿Qué pasa? Que Ultraman Le pega más cosas Terrenales Como vimos en el episodio 14 ¿Qué ha pasado? Que como en este episodio Era también el debut De la Battle Mod Y tenían que Digamos Explorar Y digamos Dar Escenas a la aérea Sí Escenas al dragón Pues tenían que usar CGI O sea Ultraman es una serie más Que escenas épicas Son más terrenales Y en cambio Aquí En el episodio 15 Al tener una cosa De CGI Yo creo que no ha podido Hacerlo tan bien Porque El hecho de que Este reboot No tiene nada que ver Porque si tenemos en cuenta De que En la lucha de Galaxy Fight ¿A cuántos Ultraman Tenemos en algunas escenas? Y son súper mega épicas ¿Por qué? Porque como mucho Hay una pantalla verde Y apenas nada De CGI ¿Qué pasaba? Como aquí Teníamos que centrar Sobre todo A lo mejor En digamos En mi opinión Esta sí que es una batalla Buena de Power Up Y no la que vimos Al principio O sea Que usa Todos sus poderes Que si el Violet Hay una escena Que me encantó Que fue cuando está Girando Que era CGI Pero que esa escena A mí me encantó En general Este episodio La batalla Esa mejor Ha sido menos Por el hecho Eso de que Es CGI El Hyper Kick Nuevo que sacaron El de Ganku Que también tuvo ahí Su participación En toda La victoria de Guts Que es Un Hyper Kick Que drena la energía Y claro Para drenar la energía Y dársela al Power Up Pues usaron el Hyper Kick Sí que de hecho Me da la diferencia Que el sonido es Vacuum O sea Aspiradora O aspirar Sí Está chulo Que saquen Otra Hyper Kick Y le den Un justificante Porque claro Solo seguían usando Los mismos Que eran 3 3 o 4 Y claro Y llevamos 15 capítulos Y no habían sacado Ninguno más Y está chulo Está chulo Que saquen uno nuevo Y que le den Un buen justificante Porque claro Como tenían que drenar energía Pues qué bien Usar una Hyper Kick Que drene Aquí los gigantes Que aquí es lo que decíamos Que fueron también Los que Los que ayudaron A la victoria Porque traicionan Bueno No sé si traicionan Porque no sé si al final Estaban concuerdados O algo Porque al final Los absolutian Le dijeron Usted apartense No nos molesten Pero claro Como dije Son los villanos De esta serie Hay que respetarlos Tú no te vas a venir De otra serie aquí A decir que eres Que quieres destruir a Toriga Cuando somos nosotros Los que vamos a destruirlo Me gusta Sí sobre todo El hecho de Kamearra De que cuando su Pokémon Nangaka Engolito Eso a su querido Toriga Es como que ya tiene Un odio completo Hacia él Pero lo que Yo decía antes Que me parece un poquito Sacado de la manga Porque no da la explicación Es la forma humana De Kamearra Que aparece aquí Porque sí O sea Es una sorpresa Y me gusta Que la propia actriz Que hace la voz de Kamearra Que es Uehara Sumire Creo que es Es la propia Que hace forma humana A mí eso me gusta Que no hayan elegido Hasta actriz Pero es el hecho De que la hayan metido Así porque sí En plan de Pues vale Es como que A ver También es un guiñito bonito A la película A la película Que no me extrañaría Lo que no me ha gustado Es por ejemplo Que si no me equivoco El original Ella también tenía Un Sparklands Hubiera molado Que como si tuviera Algo Claro Yo creo que Usaron esa forma humana Para entrar A la oficina esta Donde estaban programados A todos los de Ganks Porque claro Viste que se enfrentan A unos guardias Entra Descubre lo que están Haciendo en la azotea Y se va Yo creo que Una justificación Un poquito Me Pero Está bien Sí o sea En plan De ellos un poquito Sacado de la manga En plan homenaje A la A la película Y demás Pero vale Te acepto O sea No es que esté mal Sacado de la manga Así pero vale Te acepto Bueno Aquí Ya llegando ya Al final Del combate Que es cuando ya Reboot entra en acción Como tú decías Pide a Yuna Una Una pistola de estas Que supuestamente No se abren esas pistolas Que son La única que se abre Es la de Kengo Le da la pistola Le da a cualquiera Un Hyperkey Random Y él Concentrando su energía Pues las transforma En un Sparkland De transformación Y la Es como que Canaliza su luz En el este Cosa Lo que hace Después En signos Reboot dice Que los Ultramanes Que toman Forma humana Necesitan un objeto Para desbloquear La luz Y Y poder Transformarse Eso Es un guiño Bastante bueno A los Ultramanes Que Hacían eso Por ejemplo Seven Que en su momento Era el único Que era Ultraman Y se volvía humano Necesitaba ¿Qué cosa? El Ultrase ¿Por qué? Porque los que estaban antes Por ejemplo El Ultraman original Él no se transformaba en humano Él Entraba en el cuerpo humano Y claro Él solamente necesitaba Una activación Para que el cuerpo De Ultraman Saliera Que se transformara En cambio no Tanto Reboot Como Seven Como Seven 21 Sí El Ultraman El aparato Porque claro Él combinaba ADN Para sacar su forma Su forma Pero él en realidad Era un Ultraman Por eso Me gustó eso Que te explicaran eso Porque En muchas series No te explican El por qué Necesitan un objeto Para volver a su forma Ultraman Y está chulo Porque claro Eso lo hizo Ultraseven Y nunca te explicaron El por qué Creo yo A ver Eso lo hacen Es una explicación Para Ignis Sí También Para que Ignis Sepa cómo Transformar Cuando ya Derrotan a los Absolutean Y bueno Esa escena épica Del dragón De todo Haciendo El finisher Y haciendo explotar A Diábolo Y que dice Me imagino Tanto lo decís Retirada Retirada Que no están machacando Vámonos A nuestra idea original Que era Invadir El planeta de la luz Y claro Luego de todo esto Muestran a Ignis Que va por la calle Se acuerda de eso Y empieza a canalizar Su energía ¿Qué es lo que pasa? Que claro Muchos pensarán Claro Ignis no es un Ultraman ¿Cómo puede hacerlo? Pero claro Ahí está la cosa De capítulos anteriores Que es El espíritu de Dark Tóriga Que está en el cuerpo de Ignis O sea Él absorbió Como yo ya dije Era Ignis Que había absorbido La energía de Ultraman De Tóriga Dark Claro Y al ser A Ignis Al tener el espíritu de Tóriga Ya de por sí Te da a entender De que es un Ultraman Porque claro Tiene ADN No sé Va a decir Que tiene la esencia Sí Se puede decir Y claro Y al hacer eso Se transforma Y la transformación Es muy épica Es que no lo hice Es que no lo hice Ni con energía Como el típico Como Jungle Jungle Cuando se transformaba O el de Tóriga Dark Eso Eso Es que las escenas De los Dark Ultraman Están chulas Son muy así Y siempre Son Premium Bandai Exactamente Son Premium Bandai Que a mí Me está Me está llamando mucho El Dark Tenemos un Original Oscuridad Antes de terminar Por explicar El por qué Los Absoluteans No pueden morir Que es Tienen un corazón Que si no se destruye eso Pues los Los Absoluteans Pueden regenerarse Es como lo que pasaba Con Célula En Dragon Ball Que si no se le destruía Su núcleo Ellos podrían regenerarse O como ha pasado Mucho a hacer esto Sí Y eso Está chulo Porque Da a entender De que van a ser Unos cabrones Que van a ser Difíciles de derrotar Sí, ya de por sí En la Ultra Galaxy 5 Ya parecía que Tartaros Era difícil Y este capítulo Yo le doy Un 8 Porque también tiene No Lo que a mí me llaman Como siempre digo Son las peleas Y las peleas no la convención Pero sí Todo lo de Ignis Todo lo de Lo de los Absoluteans Que a mí me encantan Estos personajes Yo creo que por eso Le doy un 8 Pues en mi caso Yo creo que también Le doy un 8 Porque justamente En el anterior episodio Como me ha gustado mal Le he dado un 8,5 O un 9 Y como aquí Las peleas han sido Un poquito menos Yo por eso Le quiero dar un poquito menos Y bajarle un poquito La nota por las peleas Así que le doy un 8 Porque como tú has dicho Todo lo Absolute Ha estado bien metido Aunque sea para promocionar Lo de Reboot Ha estado bien Ignis me ha encantado Lo de la El baile este El baile este Que es un nuevo ending Y demás Ha estado divertido Muy a lo que Oruyer A mi modo de ver Lo de la forma humana De cambiar Yo no me lo esperaba Pero cuando lo vi Me quedé en plan De what En serio Realmente digo Bravo Por fin Yo era una cosa Nunca pensaba Haciendo la reseña Hablarlo No sabemos cuándo Van a empezar a salir Pero créanme Que ya lo estamos preparando Así que nada más Y nada Pues si te gustó Esta reseña Pues dale un buen Ultra like Ahí Comenta acá abajo Qué te parecieron Los capítulos Si te pareció La presentación De los Absolutean Y de Reboot Suscríbete Si te gusta Y dale a la campanita Para que te avise Cuando subamos Vídeo Un abrazo A los nuevos suscriptores Y un saludo A los que ya nos siguen Desde hace mucho Yo soy Wal Y yo soy Necrom Y nos estaremos viendo En otra reseña Adiós Adiós Smiley smiley Hey Toku fanáticos Muchas gracias Por ver el vídeo Recordad que por aquí Tenéis las redes sociales Si te gusta el contenido Suscríbete Y no te olvides De dejar Tu buen like